Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras. Bueno, pues nos encontramos, efectivamente, estamos en Jerez y estamos en la calle Sevilla número 42. Estamos justamente a las puertas de este centro, que es, en este caso, Valari, de injerto capilar, medicina estética. Y bueno, nos hemos venido hasta aquí porque hoy en día pues está muy en boga el tema de poder hacer, por ejemplo, pues un injerto capilar. Y entonces, este es un centro, sin duda, de referencia aquí en la provincia y hemos querido venir, pues, justamente a este sitio, al mejor. Y vamos a hablar, precisamente, con las personas que se encuentran al frente de este centro para que nos expliquen un poco cuáles son las condiciones, cuáles son las características, qué es lo que ellos hacen aquí, cuánto puede costar esto, si esto se puede financiar, en fin. En definitiva, muchísimos aspectos que yo creo que pueden estar perfectamente en la mente de todos en estos momentos. Así que, si me acompañan, vamos para adentro. Pues nada, ya estamos aquí dentro y nos recibe Alicia Valaria. Alicia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Codito, codito. Codito, codito, que hay que extremar las precauciones con esto del COVID. Hombre, ya has visto como el esfuerzo, ¿no? Pues nada. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos de San Lucas, no? De hace 30 años. Pues aquí estamos de nuevo y esta vez ya en una clínica, ¿verdad? Una clínica especializada en el tema del injerto capilar, como acabamos de decir ahí a la entrada. Algo que está, digamos, muy en boga hoy en día porque son muchas las personas que piensan en la posibilidad de eso, de hacerse un injerto capilar. Mira, cuando empezamos, aquí nadie conocía lo que era un centro capilar ni tratamientos capilares con láser y tal. Entonces mandábamos a las personas que se querían hacer microinjertos a Madrid. Tenían que estar allí dos días. Eso ya poco a poco lo fuimos solucionando. Pusimos una clínica en Sevilla hace 14 años y la demanda era tal de las personas de la sierra, de Cádiz, de toda la provincia, que dijimos, bueno, pues, ¿por qué no les facilitamos el problema a las personas y que lo tengan aquí en Jerez a mano con unos especialistas que son los mismos de Sevilla, con un grupo? Entonces dijimos, pues, vamos, vamos, se atrevieron mis hijos, que son mis continuadores, y yo, pues, les ayudo un poco, pero ellos fueron los que se han echado para adelante. Y, bueno, pues, yo creo que todo el mundo que nos conoce sabe cómo hacemos las cosas, que las hacemos con honradez, que esto es una clínica de total garantía y que no hay que irse ni a Turquía ni por ahí lejos para tener el mejor implante de microinjerto capilar aquí a mano y donde te puedan estar viendo durante el proceso, durante la operación y a posteriori, pues, tener una cobertura que no la van a tener en otro sitio. O sea, eso te lo puedo asegurar. Bueno, pues, decíamos que se ha producido, en este caso, un relevo generacional y Alicia nos va a presentar a su hijo, que es la persona que está al frente ahora mismo de la clínica, que es Carlos Puerto, Carlos Puerto Valari, al que damos también el saludo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, que teníamos muchísimas ganas. Bueno, vamos a hablar, si os parece, un poco también a nivel técnico lo que nos ofrece esta clínica, porque, como bien decía Alicia antes, pues, claro, vosotros antes también teníais la posibilidad de hacer los injertos, pero a través de una clínica externa. Bueno, sí, tenemos clínicas externas al principio, pero también tenemos clínicas propias en Sevilla, desde hace 13 años. El tema está que yo creo que ya Jerez, toda la zona de costa, toda la zona de montaña y demás, pues, yo creo que ya merecíamos, nos merecíamos después de 30 años tener clínica propia. Y, nada, y, como bien ha dicho, bueno, tirando de ingenio, inversión y muchísimas horas sin dormir, pues, nada, hemos conseguido montar la clínica que me gustaría que fuéramos conociendo poco a poco. Sí, sí, sí. Y, como siempre, esto, con los 30 años de garantía Valari y la innovación total con todos los últimos avances y, sobre todo, los profesionales, que es la clave al final de todo esto. Pues, Carlos, vamos, en este caso, una persona que llega aquí con un problema capilar, ¿qué es lo que hace? Exactamente. Lo primero, se presenta. En primer lugar, se encontraría aquí a nuestra fantástica trabajadora Sofía, ¿vale? Le llegaría, tomaría los datos, le daría una fichita que rellena con los datos básicos, ¿vale? Acto seguido, pues… Entramos para adentro y empezamos a recorrer lo que es, en este caso, nuestra clínica. Consulta número uno. Le atenderíamos aquí, en la consulta número uno o número dos, dependiendo si hay overbooking y demás de personas. Se le atiende, se le pasa… Vamos a entrar para adentro. Vemos que es una consulta, digamos, muy amplia. Eso ya, en principio, te da una sensación, ¿verdad?, muy agradable porque… Nos vais a disculpar que está un poco de eso, porque acabamos de tener un paciente aquí. Te sientas aquí, empezamos a tomar los datos de la persona, tenemos una pequeña charla amistosa. Una cosa muy importante que me he enterado, que le he preguntado a mi madre, es si todo el mundo es candidato a un microinjerto. Todo el mundo no es candidato a un microinjerto. Nosotros, evidentemente, nuestro injerto, el tipo de injerto que nosotros hacemos, un injerto Valari. Un injerto Valari con copyright, con marca de calidad, con sello de calidad y eso. Nosotros hacemos buenos microinjertos y grandes microinjertos. ¿Qué factores son los que te pueden hacer que no seas candidato? Pues que tengas una serie de problemas de salud, típico problema de corazón, típico problema de eso. Si es un problema solucionable, pues, evidentemente, nuestros cirujanos te van a dar solución para esto. Y, segundo, es más importante, la zona dolente. Nosotros no hacemos milagros, hacemos ciencia, vendemos salud, vendemos ciencia, vendemos estética. Nosotros lo que tenemos aquí es lo que podemos poner aquí. Ni más ni menos. Si te están vendiendo otra cosa, te están engañando. Nosotros, como no engañamos a nadie, tenemos el mejor equipo y llevamos 13 años haciendo lo mismo, pues, lo que vendemos y vendemos resultados probados. Entonces, te analizamos aquí. Una vez que te hagamos aquí el pequeño checklist de las pequeñas comprobaciones, que también usamos muchas veces anglicanismo, que no vienen a cuento. El listo de comprobaciones es que eres candidato, te hacemos una serie de fotos. Y, lo más importante, te damos una estimación. Porque es tan importante tener un resultado como que sea el resultado que tú deseas. Porque hay gente que se quiere, que dice, no, mira, yo quiero tener un flequillo así. Mira, primero, ni tienes una edad para ese flequillo. Ni tienes una edad, o sea, ni tienes tantas unidades foliculares, tantas zonas donantes para eso. Entonces, lo importante es que el resultado que nosotros te vamos a garantizar, como bien ha dicho, damos garantía de resultado. Nuestro microjeto garantizamos un 94% de unidades foliculares que injertamos, que se mantienen. Entonces, te podemos decir cuál es el resultado aproximado. Es más, como tenemos más de 5.000 y pico de pacientes operados, te buscamos hasta una persona que se parezca físicamente a ti. Porque tengo un resultado el tema de esto. Te enseñamos, mira, vas a quedar aproximadamente así. ¿Es el resultado que deseas? Sí o no. Si la respuesta es sí, vamos para adelante y ya seguimos con el procedimiento. Si la respuesta es que no, pues mira, no pasa nada. Te hemos hecho el estudio. Aquí tienes centro capilar valari y clínica de microinjerto valari. Para lo que sea, esta es tu casa. Pero que nosotros sí te aseguramos el resultado que vas a tener. Y, sobre todo, te informamos del resultado que vas a poder obtener, que es fundamental. Claro, claro. Me parece magnífico, en este caso, que la persona ya en un primer momento tenga la posibilidad de ver cómo puede quedar y si es realmente la idea que tenía, claro. Correcto. También te informamos lo que es el premicroinjerto y el postmicroinjerto, o sea, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Entonces, nosotros trabajamos con el todo incluido, que es importante, bajo nuestro punto de vista, que es una vez que tú abonas lo que es el microinjerto, tú tienes que despreocupar. O sea, el microinjerto tiene una serie de cuidados antes y después del microinjerto. Nosotros en el precio que damos va todo incluido. Todo incluido, sin letras pequeñas. Que te hacemos la foto, si es por la mañana, por la tarde tienes tu valoración. Si lo hacemos por la tarde, al día siguiente, oye, mira, tienes tal valoración, ¿vale? Que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en el precio, que va a estar de acuerdo, seguro, en la mayoría de los casos, estoy de acuerdo en esto, ¿vale? Ahora pasaríamos a buscar el día, ¿vale? ¿Cuándo me quiero operar? Me quiero operar tal día, en esta semana. Te damos una serie de días, ¿vale? Pues podemos operar el martes, el jueves de esa semana y eso, porque estamos entre Jerez y Sevilla. Claro. Por eso no tenemos todos los días disponibles, o bien porque ya ese día está acogido. Perfecto. Pues nada, te haces tu analítica, como ya te lleva el papel, vas a la clínica, te haces la analítica, señalas lo que es el tema del quirófano y tú ese día, tú ya por hecho, que vienes aquí a operarte. Imaginamos que estamos, bueno, una vez que tengamos también los resultados, la analítica y demás, que está todo positivo, visto por nuestro equipo de profesionales, que está todo correcto, ¿vale? O sea, pues ese mismo, el día del microinjerto, el día que has escogido para el microinjerto, pues te vienes aquí a las nueve y media de la mañana, con la ropa más cómoda que tengas y pasaríamos. Pasaríamos para adelante. En este caso, ahora mismo no hay nada montado, es un quirófano desnudo. O sea, menos dicho, una sala de esterilización desnuda. Esto es el día de operación y eso, evidentemente, tiene sujeto. Vale, la persona llega aquí, el día de esto, se desnuda, se pone detrás del biombo, se le da su bata de quirófano, sus patuco, etcétera, etcétera, vale, llega aquí. Aquí es donde se esteriliza, tenemos, contamos con autoclave, no está allí el tema de desinfección química, ¿vale? Y ultrasonidos, también tenemos ultrasonidos, que es lo último que se usa. Todo lo que, evidentemente, vaya a quirófano, tiene que estar desinfectado, tiene que estar esterilizado y tiene que estar en condiciones. Esto también, como veis, es un quirófano auxiliar. ¿Por qué? Imaginaros que por lo que sea, pasa cualquier cosa, se rompe la silla, se rompe. No pasa nada. Tenemos un quirófano auxiliar, pasaríamos lo de aquí y allí, lo de aquí y allí. Es una medida de emergencia, pero lo tenemos, contamos hasta con lo inexplicable o lo inesperado. Vale, pues… No es lo que suele ocurrir, pero siempre es mejor prevenir que curar, como se suele decir, ¿verdad? Y ante la posibilidad, en este caso, de tenerlo todo perfectamente cuadrado y todo perfectamente atado, pues tenemos ese segundo quirófano de reserva. Y vamos con lo que es el quirófano principal. ¿Con lo que es el quirófano principal? Tal y como os he dicho, evidentemente, todo esto está desnudo, entre comillas, falta todo esto porque no tenemos cirugía hasta el lunes. No pasa nada. Vale, en este caso, aquí tenéis lo que es el quirófano. Como podéis comprobar, es un quirófano amplio, porque aquí sí es verdad que vas a estar una serie de horas. Más o menos hemos dicho que tú entrarías aquí sobre las 10 y media y te vas sobre las 6 de la tarde. 6 y 7 de la tarde, entre lo cual son muchísimas horas, entre lo cual queremos que estés tanto la persona que se vaya a hacer el microinjerto, como nuestros profesionales, quieren que estés lo más cómodo posible. Veis que tiene aquí su pantalla de televisión, un quirófano que es amplio para que se pueda mover, por si por lo que sea, oye, mira, que se me ha quedado. Bueno, pues te levantas, da una vuelta. Es una operación que estás consciente en todo momento, ante lo cual tienes que estar cómodo. Claro, claro, claro. Tienes que estar cómodo. Aquí teníamos eso, aquí es el sitio donde se sienta el paciente. Es donde lo operan. Aquí se pondría lo que es el cirujano y una de las auxiliares. El resto de las auxiliares se ponen ahí y, en fin, aquí viene el procedimiento que otro día me gustaría… Que lo pudiéramos ver incluso ya con un paciente y como está haciendo la operación… Evidentemente, no podríamos ir vestido así, tendríamos que ir vestido con todos los medios del tema esto, pero que queremos… que nuestra intención es abrir las puertas. Aquí ha habido una serie de oscurantismo durante muchísimos años. Viene cierto a ver que eso lo conseguimos en Sevilla con nuestra clínica propia y demás y, como no tenemos nada que esconder, porque ni es nada malo, ni es nada oculto, ni hay trampa ni cartón, lo que queremos es abrir las puertas. Y, sobre todo, romper ciertos mitos que hay, ciertos mitos o ciertas preguntas que no se solucionan bien porque no interesan a ciertas personas y nosotros abrimos y porque es nuestra seña de identidad, la garantía y la confianza. Claro, claro. Vale, entonces eso, que aquí es donde se desarrolla toda la acción, entre comillas… Y eso estaría entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde aproximadamente, sería, digamos, la acción de lo que es el quirófano propiamente. Correcto. Y una vez que termina esa parte, Carlos, ¿el paciente ya se va para su casa tan tranquilo o…? Correcto. Pasa aquí, evidentemente, estamos un rato, una vez que se termine la operación, estamos un rato y eso comprobando, a ver, oye, que no haya… A ver, es una anestesia local, similar a la del dentista y demás, local, pero, oye, se le da un tiempo de reposo para, oye, estás bien, estás eso, vale. Se le explica, se le vuelve a explicar, porque todo esto previamente ya se ha explicado, lo que es el tema del microinjerto, que luego tiene unos cuidados posteriores y demás, se le explica y nada, y sale de aquí con su bolsita, con su kit, que también incluimos en el precio, su kit de cuidados post-microinjerto y su receta, que tiene que llevar una serie de recetas, una serie de medicamentos y se va para su casa. Que estén tranquilos, que la persona que entre aquí se vaya en primer lugar con la información, con toda la información neta, decida, una vez que esté conforme con el resultado que le vamos a dar, se haga su operación en manos de los mejores profesionales. Ah, una cosa muy importante, el cirujano, el cirujano aquí es el que extrae y el que coloca los folículos. Que eso es un detalle también muy importante. Es que no, es que eso es la clave. Claro. Es que eso es la clave, vamos, la persona que te tiene que extraer y te tiene que hacer las incisiones, tiene que ser el cirujano, ¿vale? Luego, si no, pues pasa lo que pasa, evidentemente. Primero que es ilegal, tiene que ser el cirujano la persona que es la que te extrae el pelo y él es el que trabaja. Y él es el que te da la garantía. Los auxiliares, evidentemente, están ahí para auxiliar, o las técnicas auxiliares están ahí para auxiliar, para ayudar, para apoyar, pero es el cirujano. Aquí el que se lleva el grueso de la operación es el cirujano. Por eso tenemos los resultados que tenemos. Claro, claro, claro. Entre otras cosas, que esto no es una cosa mecánica, es una cosa, es una operación sencilla dentro de lo que cabe, pero es laboriosa. Por eso las manos de un cirujano valen lo que valen. Está claro que sí. Invitamos a toda persona que esté interesada, que nos llame, que hable con Sofía, que conceda una cita, que se venga aquí. Toda persona que venga antes del 31 de diciembre va a tener unos descuentos absolutamente excepcionales. Pues magnífico. Yo creo que más no se puede pedir. Pues nada, ya tendremos ocasión nosotros también de hacérselo llegar a nuestros amigos telespectadores. Carlos, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Buena suerte y nada. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Veremos por aquí otro día. O pásate por calle Sevilla 42, Jerez, teléfono 646-35-68-53. Ahora en Clínica Valari, seguimos abriéndote las puertas de par en par.